En la mañana de hoy, cerca de las 7, el personal de la subcomisaría de Villa del Sol tomó intervención en un caso, un supuesto aborto que había sufrido una mujer de 29 años, quien reside en la Manzana 9 de Barrio Ampliación de Villa Juanita. Esta mujer había sentido dolores abdominales cerca de las 6 de la mañana y se produjo el aborto, estaba de 4 meses de embarazo, produciéndose este aborto aparentemente de manera espontánea. Estuvo allí personal del SAMED quienes la asistieron, la trasladaron al hospital Papa Francisco en compañía de su hermana para un mejor examen médico. También en el domicilio había lo que sería el feto envuelto en papel y en una bolsa, es por ello que se dio intervención a la Fiscalía que está interviniendo en la causa y también al Departamento Criminalística para poder documentar esta situación. De averiguaciones realizadas, se pudo conocer que el día domingo en Vaqueros se registra una denuncia de esta mujer de 29 años en contra de quien sería su marido, quien la había agredido físicamente con golpes de puño y puntapiés ese mismo día cuando se encontraban en el río Vierna. A raíz de ello, ese día el hombre quedó detenido, puesto a disposición del Juzgado de Garantías número 4, quien ordenó obviamente su detención y también el Juzgado de Violencia de Género dispuso medidas cautelares en lo que hace la prohibición de ejercer actos de violencia y de acercamiento hacia la mujer. Por el momento toda esta situación ya ha sido puesta al conocimiento del fiscal que está interviniendo en esta causa y bueno, se esperan obviamente las recepciones directivas por parte de él. Por su parte, la abuela del joven detenido no cree en la versión que se conoció esta mañana y asegura que quien ejercía violencia siempre fue la víctima. Hablamos con la abuela, con Teresa y esto nos decía. Yo me enteró ayer, me enteró que estaba embarazada. ¿De cuántos meses estaba? Yo creo que no sé, de tres meses, cuatro meses. Mira cómo me enteró por allá, me enteró, pero aquí yo no me enteró nada. Pero ella sale, le busca la joda, la pelea a mi nieto para que mi nieto se vaya, para poder salir a joder a ella. Así es. ¿Hay un detenido? Sí, hay un detenido. Mi nieto está detenido. ¿Su nieto está detenido? Sí, mi nieto está detenido, pero ellos se fueron de vacaciones, se fueron al día al campi allá vaquero. Creo que se han puesto a tomar los dos porque a ella le gusta. Ella es de la vida. Le gusta tomar, bueno, algo, una cosa se enteró. A ella le haga bueno, no le estés pegando, pero a ella lo primero que hace. ¿Qué edad tiene su nieto? Creo que ella tiene 25 años. ¿Y ella? Oh, como 30, mayor. ¿30 años? Claro. Sí, por ahí ella es mayor. Y yo le he dicho, bueno, que cambie las cosas. Y bueno, ahora que esté guardado, tranquilo, mi nieto. Yo le he dicho, esa mujer no va a cambiar, hijo. No va a cambiar esa mujer. ¿Estaban en pareja? Sí. En pareja todo. ¿Ya lo han llevado detenido a su nieto? Sí, está detenido. Están detenidos. De allá lo han llevado. ¿De quién lo culpan? Ella le culpa, creo que le ha pegado, pero no tiene nada de cicatriz, nada, porque yo le he dicho, no le estés pegando. Lo primero que hace a ella, colgase de la cara, porque ¿cuántas veces le he dicho a mi nieto, andá, renuncia, hijo, no va a cambiar? Esta me la dejaba así a mi nieto. No, no, yo soy macho, que usted, macho, que usted está, que no, es que no es así. No, no, yo soy macho, que usted está.